¿Qué ha habido una transformación positiva en general de América Latina? Yo creo que ha habido una transformación positiva en general de América Latina, digamos que el crecimiento económico que se dio sobre todo durante una parte de estos últimos 15 años, gracias a los commodities, pues sirvió para reducir el nivel de pobreza en buena parte de América Latina, pero seguimos con la pobreza del 28%, que es muy alta, seguimos en esta trampa del ingreso medio, que es también una trampa perversa, porque el regreso a la pobreza es también un riesgo evidente, lamentablemente nos desintegramos, lejos de haber aumentado la calidad de la integración, estamos desintegrados dentro del continente, porque vemos que cada uno ha buscado relacionarse, o bien de manera bilateral, o bien en subgrupos, pero no queda nada de esa integración que estábamos tratando de hacer en la comunidad andina o el MERCOSUR, yo pienso que esa integración era necesaria, no creo que sea posible ya hacerla como en esa época, pero era necesaria para haber logrado tener unos mercados ampliados, un mayor desarrollo productivo, todos esos temas de los que se está hablando hoy, de la necesidad de diversificar las economías, aumentar el desarrollo de bienes con más valor agregado, generar innovación, todo eso se hubiera podido hacer más fácil si tuviéramos el mercado ampliado, integrado, gracias a esos acuerdos de integración, nada de eso queda hoy, y hoy tenemos que ser entonces mucho más creativos para ver de qué manera, por relaciones bilaterales o subbloques de la región, somos capaces de incrementar nuestras posibilidades de crecimiento económico, mejorar la democracia y aumentar realmente la transferencia, por ejemplo, de educación, cooperación para la innovación, ese tipo de elementos en donde sin duda está la base para nuestro desarrollo futuro y nuestra mejor democracia. El principal desafío en cada uno de los países sin duda es fortalecer instituciones y eso tiene mucho que ver con lo que usted dice, con la lucha contra la corrupción, tenemos que lograr unos estándares de ética superiores dentro de nuestras sociedades, acabar esto de que la clase política siente que todo lo puede hacer, que todo es válido, que el fin justifica a los medios, que para ganar una elección se compran votos, se hace toda clase de cosas indebidas, eso hay que acabarlo en América Latina porque también el estándar ético de nuestras sociedades es muy bajo, tenemos que lograr que el tema de la educación, que el tema del respeto, el respeto por los bienes ajenos, el respeto por la dignidad de la persona, el respeto por la vida, sean temas que estén desde el hogar y que pasen realmente por todo lo que es el comportamiento de la sociedad y fundamentalmente en la política. El desafío de combatir la corrupción, el desafío de fortalecer las instituciones, hay casos muy preocupantes, cuando uno ve la tiembarómetro se encuentra que hay un rechazo generalizado hacia las instituciones, el poder judicial muy desacreditado, los congresos ni se diga, los partidos políticos no tienen la confianza de los ciudadanos, luego el desafío es recuperar confianza, fortalecer instituciones y al mismo tiempo permitir unas sociedades más deliberantes, una ciudadanía más madura, una ciudadanía más participativa y en ese sentido, qué bueno que existen ahora las redes sociales, la tecnología, pero también tenemos que lograr que esos ciudadanos participen más, no sólo para protestar, no sólo para criticar, sino también para construir unos mejores países y a nivel regional el desafío es cómo mejorar los intercambios, cómo incrementar el comercio, cómo generar confianza para que haya inversiones subregionales, intrarregionales, que de verdad nos permitan esa expansión económica y ese mejor nivel de vida en toda América. Curiosamente este es un proceso que tiene mucho más consenso internacional que nacional, porque sin duda es la noticia más importante que ha habido en Colombia en muchos años, pero lamentablemente no es una noticia que nos haya unido ni que nos tenga felices, sino que es una noticia que nos ha dividido y que a muchos colombianos nos tiene preocupados. ¿Por qué? Porque es que la búsqueda de la paz, ese es el objetivo de todos los colombianos. La pregunta es cómo lograr la paz y al mismo tiempo tener garantía de una democracia más fuerte en el futuro. Cuando a un grupo terrorista se le quiere incluir dentro de la sociedad, se le debería incluir siempre acatando la institucionalidad, la constitución, el imperio de la ley. En este caso a las FARC se le está incorporando dentro de la sociedad al costo de pasar la página y olvidarnos de crímenes muy graves que ellos han cometido, reclutar niños de 11 años, poner minas antipersonales alrededor de escuelas, violar mujeres porque esa era una estrategia de guerra, obligar abortos forzados en la selva, tener secuestrados en campos encerrados en la selva, todos esos son crímenes graves que en este acuerdo no van a tener ni un solo día de cárcel. Y entonces hay gente que dice, no, pero es que no nos pueden llevar 40 años detrás de las rejas. Uno quisiera verlos detrás de las rejas, sabemos que no es realista, pero también quisiéramos que aunque sea hubieran tenido dos años, tres años de una sanción efectiva de pérdida de la libertad. Pero en el acuerdo no se dice eso, en el acuerdo se dice que van a tener una restricción a la libertad de residencia. Es decir, que ellos van a poder en un momento determinado decir que voy a vivir en Cartagena, pero no van a estar encerrados. Segundo, en el acuerdo se permite que las FARC guarde silencio sobre los recursos que tiene el narcotráfico, de las extorsiones, de los secuestros. No están obligados a entregarlo, no lo dice el acuerdo. Entonces, si ellos no entregan esos recursos, van a hacer política con esos recursos. Y si van a hacer política en esas condiciones ventajosas, pues la preocupación que tenemos varios es que el día de mañana tienen tanta plata el narcotráfico que terminan generando una coalición populista con gente como el Partido Comunista de Colombia, la Marcha Patriótica, la Unión de los Pueblos, y que terminemos viendo nosotros un movimiento populista fuerte de pseudoizquierda que al final del día lo que quieren es tomarse el poder. Y eso sería un retroceso enorme e inaceptable para Colombia. Tenemos el desafío de que este plebiscito del 2 de octubre realmente permita expresar libremente a los que sí creen en el acuerdo y a los que quisiéramos parte significativa del acuerdo porque también tiene cosas positivas, pero que tenemos reservas por esta participación de las FARC en la política, porque al fin del día, al día siguiente, el plebiscito. Es decir, el 3 de octubre, Colombia tiene que levantarse dejando el pasado atrás y dispuesto a construir el futuro. Y para construir el futuro, quienes voten por el no o por el sí tienen que estar dispuestos a trabajar juntos porque esta salga lo mejor que sea posible. Si gana el sí, nos tendremos que acomodar a lo que diga el sí. Si llegara a ganar el no, resulta que nos ha dicho el presidente, eso es con seguridad volver al terrorismo en las ciudades, eso es con seguridad volver otra vez al peor momento de la violencia en Colombia. Eso no es cierto, entre otras cosas porque las propias FARC ha dicho queremos seguir adelante en una negociación porque queremos hacer política en Colombia. Yo creo que no es justo meterle miedo al votante para que ante la única opción de no tener terrorismo termine votando por el sí. Por eso le hemos venido pidiendo a los colombianos, yo personalmente hay que leer, hay que entender, hay que discernir, hay que saber balancear. Queremos paz, pero también democracia. Porque es que esos son dos elementos de una misma ecuación. Un país necesita justicia, necesita desarrollo y necesita democracia para que tenga una paz verdadera. Y eso tenemos que lograrlo en Colombia y yo tengo confianza en que lo vamos a lograr. Pero estamos en un momento difícil, de una gran polarización y una gran dificultad sobre todo para aceptar los argumentos del otro. Estamos casi que viviendo una estigmatización. A quien está en contra de algunas partes del acuerdo se le acusa de ser enemigo de la paz. Se le acusa de que es que lo que quieren es vivir en la guerra, que quizás están lucrando en la guerra. No, no es eso. Tener una preocupación por la democracia es legítimo porque estamos pensando en el largo plazo de Colombia. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!